En esta exposición vamos a ver la Facultad de Medicina, la evolución que ha tenido la Facultad a lo largo de los 500 años de historia de la Universidad de Granada. La Universidad está próxima a celebrar su quinto aniversario y nosotros hemos querido contar en esta exposición las diferentes sedes que ha tenido la Facultad a lo largo de estos años. Celebramos, a propósito de esta exposición, el 94 aniversario de la Asociación de Antiguos Alumnos. Como introducción a la exposición hemos querido dedicarle un apartado especial a los atributos propios de los médicos. Actuamos siempre bajo un manto protector de San Lucas, hacemos nuestro juramento hipocrático y nuestro color es el amarillo, que los licenciados lo llevan en sus becas y los doctores lo llevan en el birrete, en la muceta y en las puñetas. El traje académico de los médicos claramente está el amarillo presente. Estamos en la primera sede de la Universidad, que es la sede de la Curia. La Universidad se crea por una célula específica del emperador Carlos V en 1526, pero hay que esperar unos años para que el Papa Clemente VII funde una bula confirmatoria de esa célula real del emperador unos años antes. Se creó la Universidad un poco para cristianizar a los moriscos que aún quedaban casi 30 años después de la toma de Granada. Y la primera sede de la Universidad y, por tanto, de la Facultad de Medicina es en la actual Curia de Granada. Ahí estuvo la Facultad de Medicina aproximadamente durante dos siglos. A partir de que un señor, Juan Crespo Marmolejo, diera 7.000 ducados de toda su herencia a la Universidad de Granada, se considera que es el renacimiento de la Universidad. Casi un siglo después, la dotación de este señor, que era el secretario de la Universidad, que era el párroco de San Cecilio, que era un doctor en teología, favorece, esa dotación favorece que la Universidad vuelva a renacer y ya hasta ahora, hasta nuestros días. Estamos en la segunda sede de la Facultad de Medicina, que a la vez es la segunda sede de la Universidad de Granada. La Universidad de Granada ha ido creciendo durante aproximadamente un par de siglos, pero necesita nuevos espacios. Y, entre comillas, el beneficio que nosotros obtuvimos de la expulsión de los jesuitas del Reino de España es que dejó libre espacio. Y dejó libre el Colegio de San Pablo, la actual Facultad de Derecho, la Iglesia de San Justo y Pastor, el propio terreno del Jardín Botánico. Entonces, rápidamente, la autoridad académica le pidieron al rey que le cediera algún espacio de ese colegio que se quedó libre. Efectivamente, en 1767 se expulsan y en el 69 hemos adaptado el primer patio de la actual Facultad de Derecho como universidad. La Real Academia de Medicina se puede considerar que nació, no digo al amparo, pero a la vez que esta sede de la Facultad de Medicina. Y, además, en cada una de las sedes hemos ido destacando alumnos distinguidos. En este caso, distinguimos a Maestre de San Juan, que fue el primer histólogo español y que se considera el padre de Santiago Ramón y Caja. Estamos en la tercera sede de la universidad. Esta tercera sede ya es exclusivamente de la Facultad de Medicina. Estábamos en el Colegio de San Pablo, pero los estudiantes de la Facultad tenían que ir al Hospital de San Juan de Dios, el Hospital de la Beneficencia Provincial, que conocemos como San Juan de Dios, hacer prácticas. Entonces, la facultad, la universidad, en 1854, decidió sacar los estudios de medicina y llevarlos junto al Hospital de San Juan de Dios. De tal manera que el hospital en aquel momento tenía dos patios y nosotros hicimos una construcción de baja calidad, pero, en fin, hicimos una Facultad de Medicina cerrando un tercer patio. De tal manera que en 1854, cuando somos los primeros estudios que se salen del paraguas común de la universidad y se van a un sitio independiente. Juan Nepomuceno Torrellañez era catedrático de la Facultad de Medicina y era el rector, y Vicente Guarnero era el decano que nos llevó a ese centro. De esta facultad salieron personajes muy ilustres. Entre ellos salió nuestro paisano Federico Lórez Aguilera, uno de los mejores investigadores que ha dado esta casa y en el plano de la medicina, que fue el que luego describió la identificación por Buella de la Ciudad de Medicina. Y, además, en cada una de las sedes, a partir de ahora que ya se ha inventado la fotografía, empezamos a tener las orlas que han configurado la historia de la facultad. En este plano de Alfred Gerdón, esta reproducción de 1855, se ve perfectamente la granada de ese momento. Estamos viendo la plaza de toros que luego se tiró, estamos viendo el triunfo, pero estamos viendo una panorámica en donde se ve la iglesia de San Juan de Dios, el perpetuo socorro, San Jerónimo, y aquí se ve la fachada de la facultad de medicina. Ese saliente era la escalera que se ve aquí, se ve en esta zona de aquí, y, sobre todo, se ven los terrenos colindantes a los que aspiró siempre la facultad para montar aquí el hospital clínico, que, afortunadamente, nunca se montó en esta zona de aquí. La huerta de San Juan de Dios o la huerta de Romera. Estamos ante la cuarta sede de la facultad de medicina, que es la facultad de medicina en la calle Rector López Agüeta. Y está en la calle Rector López Agüeta porque fue Santiago López Agüeta el que decidió, como rector, construir una nueva ubicación. La facultad antigua era muy mala y construimos una nueva facultad, que inauguró él. Las distintas sedes siguen existiendo, pero esta se demolió y después se hizo la antigua facultad de farmacia, hoy política y sociología. En esta exposición hay una riqueza de planos extraordinaria, porque la comisaria de la exposición, junto conmigo, es Maricarmen Virchel Lara, que es una profesora de la Escuela de Arquitectura, y, por tanto, hay una descripción de los edificios, de los materiales, de los planos preciosos que lo ha hecho ella. Hemos enriquecido esta historia a base de hablar de los edificios. En esta sede aparece la primera mujer estudiante de medicina, que es Udo Sia Piri, que acaba en 1920, aunque debería haber acabado un año antes, pero nunca fue fácil la trayectoria de la primera mujer en la facultad de medicina de la época. También como personaje ilustre de esta sede podríamos distinguir a Rogelio Virgil de Quiñones, que fue el médico que mantuvo vivo durante casi un año a los llamados últimos de Filipinas, en el sitio de Valer. El Colegio de Médicos nació en la sede de esta facultad de medicina en 1894 y se constituyó en el 95, y la primera junta directiva son los catedráticos, la mayoría, los catedráticos de la facultad de medicina. Y en 1928 nace la asociación de antiguos alumnos de la facultad de medicina, que es la asociación de antiguos alumnos más antigua de España. Llegar a esta quinta sede en la avenida de Madrid no ha sido fácil, o no fue fácil. La inauguración de este centro no fue una inauguración oficial, sino que esta facultad se tomó al asalto, porque se pensó que perdíamos la facultad de medicina en favor de la Capitanía General, que se acababa de instaurar, y el profesor Guira Ojea cogía a sus estudiantes, una mañana, sorpresivamente, se metió en la facultad y ya no nos echaron nunca. Y además le hacemos un homenaje particular, ponemos una foto, el profesor Absacio Peña. Llegó con la inauguración del hospital clínico y ha estado toda la vida en la sede de la avenida de Madrid. En esta fotografía de Granada podemos ver la evolución de las cinco primeras sedes que ha tenido, desde la Curia, pasando por el colegio de San Pablo, nos pegamos al hospital de San Juan de Dios, Rector López Arhueta y la avenida de Madrid. Siempre hemos hecho una evolución hacia el norte, solo que ahora nos hemos bajado al sur y nos hemos ido al PTS. Tenemos las primeras mujeres que han ido haciendo camino en la facultad de medicina. Las primeras mujeres de la avenida de Madrid, hubo otra antes, pero en fin, son las primeras mujeres. Tenemos la primera estudiante de la avenida de Madrid, que fue Julia Huitrago. Estas dos hermanas, que no son mellizas, no son gemelas, aunque lo parezcan. La primera catedrática de medicina de España fue María Castellano, de esta casa. La primera alumna interna la tenemos aquí. La primera Lucas. Decir que esta es la primera Lucas en la festividad de San Lucas, siempre hay un alumno que se viste de algo en especial porque es San Lucas. En esta ocasión fue Mercedes la primera mujer que se hizo pasar por San Lucas en el día del patrón. Aquí tenemos la evolución de los casi 17.000, 18.000 estudiantes de la avenida de Madrid, cuyas orlas todas están ahí y podemos identificar a cualquiera. Vemos la evolución tremenda en el año 82. La cosa se subió, entraron dos mil y pico estudiantes, aquello no podía ser, inmediatamente bajó. Entendemos que aquí hay unas razones demográficas, baby boom, en fin, una serie de cosas que razonan eso. Y luego, por otro lado, aquí tenemos la evolución de los hombres y las mujeres. Es como a partir de los 90 la cosa cambió y empezaron a llegar más mujeres que hombres. Esta separación cada vez es más grande. Actualmente, en mi grupo yo tengo 152 estudiantes, de los cuales 99 son alumnas. En todas las sedes intentamos buscar la relación con los hospitales universitarios que ayudaban a la docencia. En este caso tenemos el Hospital Clínico San Cecilio, que se inauguró unos años después. Si la facultad se inaugura en el 44, el Hospital Clínico se inaugura en el 52. Al final estamos en la sexta sede de la Facultad de Medicina. Es el último enlabón de esta historia de la Facultad de Medicina en estos 500 años de historia de la universidad. Estamos en el llamado PTS. Nos trasladó aquí la rectora Pilar Aranda y el decano Indalecio Sánchez Montesinos. Pero la facultad se vino porque se decidió en un primer momento trasladar el hospital clínico y hacer un nuevo hospital clínico. Y la facultad se pegó al hospital porque no podía ser de otra manera. Nuestros estudiantes de la Facultad de Medicina tienen que hacer prácticas clínicas en el hospital. Y nos fuimos detrás de ellos y hemos configurado un nuevo polo de una nueva zona de la universidad, que es la zona del Cedín, donde nos hemos ido trasladando. Hemos ido creando ciudad, hemos ido creando barrios alrededor de los centros de medicina. En este caso ha pasado lo mismo. El Cedín se ha enriquecido mucho por la avenida de los estudiantes de medicina, de los médicos. Es decir, de la parte médica de la Universidad de Granada. A lo largo de estas seis sedes hemos demostrado que los estudios de medicina han sido siempre fantásticos, que hemos tenido un plantel de profesores extraordinarios, que hemos tenido unas sedes muy buenas, algunas mejores y otras peores, pero en general han sido sedes muy buenas. Y sobre todo que la Facultad de Medicina, allí donde ha ido, ha ido creando ciudad, ha ido creando barrios y que seguramente la influencia de la Facultad y de los médicos, podríamos decir hasta en el callejero granadino, seguramente será extraordinaria. Por tanto, la Universidad de Granada debe presumir, y me consta que lo hace, de su Facultad de Medicina en estos 500 años.